Gracias. Gracias, presidenta, y buenas tardes a todos y a todas. Esta proposición nos abre dos debates que son interesantes y que, además, esta Cámara tiene la obligación de abordar. El primero, cómo asistimos a trabajadores, trabajadoras y también autónomos sobre las consecuencias de la reducción de la actividad en esta crisis, que ya es una crisis social y económica. Y el segundo, la financiación de nuestros ayuntamientos. Son dos reflexiones que van ligadas. Respecto al primer punto, esencial en su proposición de ley, porque pretende establecer mecanismos que consigan reducir el impacto a empresas, a pymes, autónomos, comercio, sector primario y también emprendedores que hayan visto reducida su actividad por consecuencia de la COVID-19. Y ese mecanismo, señor Martínez Oblanca, tiene un nombre, se llama escudo social, y es lo que ha puesto en marcha este Gobierno de coalición muchas veces, sorprendentemente, con el voto en contra o con un discurso profundamente contrario de la formación a la que usted representa. El objeto, como usted sabe, de este escudo social que ha aprobado el Gobierno de coalición ha sido precisamente evitar que este Gobierno haga lo mismo que hizo el Gobierno del Partido Popular ante la crisis del 2008, cuando se impusieron medidas de austeridad, recortes en los servicios públicos, cesiones al capital privado y también restricciones a las familias más vulnerables. Aquella crisis nos dejó sin las herramientas básicas para dar respuesta a las necesidades de hoy. Hoy echamos en falta esos recursos públicos que el Partido Popular se llevó o en forma de recortes o en forma de corrupción. El Gobierno de coalición se ha hecho cargo en este escudo social que les decía de decenas de miles de salarios de los trabajadores a través de los ERTE. Precisamente hoy tenemos una muy buena noticia y es como el Gobierno de coalición y la ministra Yolanda Díaz han conseguido llegar a un acuerdo para prolongar estos ERTE para que las familias puedan llegar también a final de mes. No teniendo suficiente, este Gobierno de coalición negoció en Europa, como nunca antes se había negociado, y también con la deslealtad del Partido Popular y también de Vox, que son los primeros en sacar la bandera, pero luego negocian en contra de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Y aquella negociación consiguió 750.000 millones de euros para toda Europa, de los cuales 140.000 vendrán a España. Respecto al segundo tema, el de la financiación del mundo local, se trata de un elemento de calado que no se puede abordar con parches y usted sabe que nuestro grupo parlamentario está dispuesto también a abordar este tema. Es más, lo hemos hecho recientemente en esta Cámara con el debate del superávit de los ayuntamientos, un decreto que no contó con el apoyo de la mayoría de esta Cámara y que estamos trabajando para poder cerrar un acuerdo, para poder construir un nuevo consenso en relación a la financiación local, que hay que hacerlo en el marco de las instituciones que representan al mundo municipal y, evidentemente, escuchar a los ayuntamientos y contar con ellos, cosa que la propuesta que usted nos presenta hoy ni ha escuchado al mundo municipal ni ha contado con las organizaciones representativas del mundo local para traerla a esta Cámara. Esos acuerdos deben ser las bases sobre las que se sustentan las nuevas medidas de financiación y suficiencia local y tienen que garantizar algo importante y de lo que sí que tenemos consenso entre todos los ayuntamientos y es un fondo incondicionado equivalente al fondo, por ejemplo, de los 16.000 millones de euros que se ha destinado a las comunidades autónomas. Ese fondo local de impulso económico debe ser excepcional y con el objeto de dotar de financiación a todos los entes locales, independientemente de si estos cuentan o no cuentan con superávit. Este fondo debe dar respuesta a la incidencia presupuestaria y también a la caída de ingresos motivada por la COVID-19, que es la reflexión que ustedes plantean para traer esta proposición de ley. Hay también un acuerdo amplio entre el mundo municipal para constituir ese fondo local COVID-19 de 5.000 millones de euros, como por ejemplo lo expresan así algunos documentos de la Federación de Municipios. Y acabo, señor Martínez Oblanca, con dos reflexiones que nos hacen profundizar en nuestro voto en contra a esta proposición de ley. La primera, si se aprobase este cambio legal, tal y como ustedes lo plantean, se podría dar una situación incomprensible y es que, por ejemplo, los bajos comerciales de un edificio propiedad de una empresa, por ejemplo del Zara, estuviesen bonificados del IBI y, en cambio, el trabajador que vive en el tercero o primera del mismo edificio, que ha sido condenado al paro por esa misma empresa, no estuviese bonificado a la hora de pagar el IBI. Y eso es una incongruencia que va en contra de la esencia básica de la redistribución de la riqueza que tienen que tener cualquier figura impositiva. Y la segunda, la modificación que usted propone ya se podría aplicar actualmente con fundamento al artículo 74.2 del texto refundido de la ley de Haciendas Locales. Yo quiero recordar que aquello se modificó precisamente para dar respuesta ad hoc a la necesidad. Y usted recordará el debate de aquellos momentos sobre cómo regalábamos beneficios fiscales a las empresas, a la empresa que quería instalar Eurovegas en España. Y creemos, desde nuestro grupo parlamentario, que no es una buena manera de abordar el debate de la fiscalidad con medidas que no son estructurales. Para concluir, señor Martínez Oblanca, ustedes parten de una reflexión inicial que desde Unidas Podemos y en Comú Podem compartimos. La reflexión tiene que ver con la situación que ha provocado la COVID-19 de incremento inesperado y abrupto del gasto público. Necesitamos ingresos adicionales. Esa misma reflexión ha justificado ese escudo social y esas medidas que ha llevado a cabo el Gobierno de coalición. Esa tiene que ser también la solución extraordinaria para las necesidades de incremento de los ingresos para el mundo local por tres motivos. Primero, no hay consenso en lo que ustedes plantean. Segundo, supone, además, reducir ingresos para los ayuntamientos en un momento en el que los ingresos son indispensables. Y tercero, y a cabo, presidenta, cerraríamos la solidaridad entre Administraciones. El Estado recibe 140.000 millones de euros de la Unión Europea. Las comunidades autónomas recibirán 16.000 millones de euros del Estado. Y los ayuntamientos, de momento, no reciben nada, sino que, además, usted con esta propuesta los condena a que recauden menos. Con lo cual, unamos fuerzas para garantizar ese fondo incondicionado que es lo que podría dar respuesta a las necesidades de nuestros ayuntamientos. Muchas gracias.